Mi nombre es Eunice López y tendré el honor de poder moderar este evento. Enviamos un cordial saludo a todas las instituciones estatales, personal de Contraloría General de Cuentas y público en general, que desde ya están siguiendo esta transmisión de manera virtual, donde se desarrollará el tema Declaración Jurada Patrimonial. Vamos a dar inicio al programa que tenemos preparado para el día de hoy. En este momento, me permito presentar y ceder el uso de la palabra al señor Arnaldo Jorge Vázquez de la Dirección de Formación y Capacitación en Fiscalización y de Control Gubernamental, quien dará las palabras de bienvenida y apertura a este evento. Es un gusto que nos acompañe. Adelante, lo escuchamos. Gracias, Eunice. Estimados participantes del sector público y personas interesadas, sean ustedes bienvenidos a esta charla virtual intitulada Declaración Jurada Patrimonial dentro del marco del Año de la Ética y la Providad 2021, que coincide también con el Bicentenario de nuestra Independencia Patria. De allí la importancia de este programa y es por ello que me es grato aperturarlo y poder continuar con el mismo. Adelante, Eunice. Gracias. Gracias. Agradecemos las palabras de apertura del señor Vázquez y aprovecho el espacio para expresar nuestro agradecimiento al señor Contralor, doctor Edwin Humberto Salazar Jerez y a la Directora del Área de Formación y Capacitación en Fiscalización y de Control Gubernamental, la Maestra Eti Castro, quienes han facilitado las condiciones para que el día de hoy se pueda realizar esta actividad. La mecánica para este evento será la siguiente. Tendremos el desarrollo de dos ponencias por los expertos invitados esta mañana y al finalizar un espacio de preguntas. Deseo hacer de su conocimiento que se encuentra habilitado un chat a la derecha de sus pantallas para que puedan colgar sus interrogantes. Importante, registrar su asistencia en el formulario de participación de este evento. Así también, llenar el formulario de evaluación que estará siendo trasladado al finalizar. Este es totalmente anónimo y nos encantaría saber su opinión acerca de esta actividad. Continuamos con el desarrollo de nuestro programa y dejo en el uso de la palabra al señor Axel Rolando Pellacer Turcios, quien disertará el tema Generalidades de la Declaración Jurada Patrimonial. Así que, sin más preámbulo, doy la bienvenida al señor Pellacer. Adelante, lo escuchamos. Gracias por estar con nosotros. Señor Pellacer, no lo escuchamos. Sería tan amable de activar su micrófono, por favor. Gracias, Astri. Buenos días. Para mí es un placer estar esta mañana y dar las generalidades de la Declaración Jurada Patrimonial. Y es muy importante que todos nosotros, como empleados y funcionarios públicos, tengamos muy claro de ser unas personas éticas, probas, en todo lo que se viene este año. Y más importante, desarrollarnos dentro de nuestras funciones con una ética y probidad, como es importante recalcarles este año del Bicentenario. Como ustedes saben, la Declaración Jurada viene del Decreto 89-2002, Ley de Probidad y Empleados Públicos, que entra en vigencia el 1 de febrero. Pero también es muy importante recalcarles que tienen ciertas cualidades y generalidades. En un momento, mi compañera se los va a desarrollar. Pero, ¿de dónde viene todo esto? ¿Qué es ser probo? ¿Qué es hacer una gestión proba? Muy interesantes esas interrogantes. Pero, en todo el desempeño de nuestra carrera como empleados y funcionarios públicos, tenemos que tener en cuenta que tenemos tantos derechos como obligaciones. Y una obligación de todo empleado y funcionario público es ejercer una función pública proba. ¿Qué les puedo decir? Hace muchos años todos desconocíamos qué era probida, de qué se trataba probida. Y muchos se preguntarán de qué sirve un formulario, de qué sirve que yo presente cuando hemos visto en años anteriores, en gestiones anteriores, tanta corrupción, tantos malos manejos de la probidad. Pero, les quiero contar que la Contraloría General de Cuentas, por medio de nuestro señor Contralor, Edwin Salazar, ha luchado contra todas estas falencias, contra todos estos problemas sociales que invaden al sector público. Y se han hecho muchas modificaciones y muchas peleas para poder llevar una transparencia, una ética en la gestión pública de todo el sector. Para mí es muy grato representar a esta gran institución, a esta gran dirección, donde nosotros nos encargamos de velar por la probidad de todo empleado y funcionario público. No tengo más que decirles, les agradezco mucho, espero que esta mañana aprendamos toda la importancia de la presentación de la Declaración Jurada Patrimonial. Muy amable Astri, bienvenidos todos y espero que todos aprendamos algo esta mañana. Gracias. Bien, agradecemos las palabras en esta primera fase al señor Pellicer, que es la de generalidades. Seguimos avanzando. Y tengo el agrado de presentar a la señora Vera Eugenia Guerra Martínez, quien disertará el tema Declaración Jurada Patrimonial en esta segunda fase. Así que sea bienvenida. Gracias por estar con nosotros, la escuchamos. Muchas gracias Astri, buen día. Buenos días, mi nombre es Vera Eugenia Guerra, soy trabajadora de la Contraloría General de Cuentas. Pertenezco a la dirección de probidad, específicamente al Departamento de Declaración Jurada Patrimonial. En esta mañana vamos a hablar de la Declaración Jurada Patrimonial. Para poder hablar de ella debemos saber de dónde nace. Nace del artículo 232 de nuestra Constitución de la República, donde nos dice que la Contraloría General de Cuentas es el mayor ente fiscalizador en beneficio a nuestras instituciones. ¿Qué es la Declaración Jurada Patrimonial? ¿Quiénes están obligados a presentarla? El trámite se debe realizar todo funcionario o empleado público que devenga un salario mayor a 8 mil quexales mensuales, que maneje o administre fondos públicos. También están efectos a declarar todos aquellos que trabajen en aduanas, puestos fronterizos, direcciones generales de migración, puertos y aeropuertos, o que se encuentren temporalmente destacados. Serían aquellas personas que están, como por un ejemplo, que están en las aduanas, pero que no tengan el salario mayor a 8 mil quexales ni las funciones, pero por estar destacados en estos lugares, están obligados a declarar y a presentar la Declaración Jurada Patrimonial. ¿Cuál es el objetivo de la Ley de Providad de Responsabilidad de Funcionarios Públicos? Es crear normas y procedimientos para transparentar el ejercicio de la administración pública. Evitar el desvío de recursos y bienes de valores públicos del Estado. Prevenir el enriquecimiento ilícito de personas individuales jurídicas en el servicio del Estado. ¿Qué es un funcionario público obligado a presentar declaración jurada patrimonial? Es la persona o individual que ocupa un puesto al servicio del Estado o entidad regida por la Ley de Servicio Civil en virtud de un nombramiento o contrato de conformidad legal. Estas son las personas que estamos contratadas bajo un renglón presupuestario, que sería el renglón 011, 021, 022 o 031. También pueden ser las personas que están nombradas. Plazos para presentar una declaración jurada patrimonial. La primera declaración jurada patrimonial debe presentarse por obligación dentro de los 30 días siguientes de la fecha efectiva de la toma de posesión. Si la persona viene, su fecha de toma de posesión es 20 de enero, tiene 30 días para presentar su declaración jurada patrimonial. Sus requisitos serían llenar el formulario que tiene un valor de 11 quexales y lo puede adquirir en Contraloría General de Cuentas de Zona 1 o sería en la de Zona 13. Cancelan el Banco Banrural que se encuentran en las instituciones y llegan a declaración jurada patrimonial y ahí le extendemos el formulario. Tienen que llenar el formulario, adjuntarle fotocopia de DPI, RTU, contrato laboral o acta de toma de posesión, o ya sea un certificado de recursos sumados firmado y sellado por recursos humanos. Fusiones específicas del puesto, constancia de desglose y el detalle de bienes y anexos. Vamos a hablar también de la ampliación de declaración jurada patrimonial. Esta debe presentarse durante el mes de enero de cada año posterior. Cuando el declarante o el cónyugo o hijos dependientes adquieran un bien o una deuda mayor a 50.000 quexales. Si el bien fuera un bien inmueble, tienen que tener finca, folio y libro y dirección del inmueble y valor del inmueble. Si fuera una deuda, tienen que tener la deuda del nombre del banco, el número de crédito y el monto económico que les dieron. Los requisitos es llenar el formulario de ampliación, que ese es gratuito. Lo pueden adquirir también en Contraloría de Zona 1 o en la de Zona 13. Le deben adjuntar fotocopia de documento de DPI y fotocopia del carnet del RTU. Les voy a hablar también del cese o entrega de cargo de la declaración jurada patrimonial. Esta también se debe de presentar los 30 días posteriores de que cese en el cargo o en el ejercicio del empleo. Los requisitos serían llenar el formulario, que es el 1 de JP2, con un valor de 11 quexales y, como se lo repito, lo pueden adquirir en la Contraloría General de Cuentas de Zona 1 o en el de Zona 13. Les deben adjuntar fotocopia de DPI, fotocopia del carnet del RTU, contrato laboral o cese de cargo o una certificación de recursos humanos firmada y sellada por ellos, la constancia de ingresos desglosada y el detalle de bienes y activos. Las personas que están exentas a presentar declaración jurada patrimonial. ¿Quiénes ejercen un cargo público en forma temporal hasta un periodo de un mes? ¿Quiénes son estas personas? Las personas que van a cubrir algún puesto y no cumplen en el tiempo que es el mes que estipula la ley, que solo cumplan 25 días o 28 días o que no cumplan los 30 días, no están exentas a presentar declaración jurada patrimonial, aunque estén manejando fondos públicos. Las trabajadoras que se encuentran bajo el renglón 029 no están obligadas a presentarlo, tampoco el renglón subgrupo 18. A continuación, les voy a presentar cómo llenar el formulario de declaración jurada patrimonial para la primera declaración en apertura. Aparece en el formulario, en la pestaña de arriba, el número de NIT. Tienen que consignar su número de NIT. En otra casilla les aparece primera declaración jurada patrimonial y en la siguiente entrega de cargo o cese de cargo. Como ahorita vamos a hablar de la apertura, tendríamos que poner un chequecito en donde dice primera declaración jurada patrimonial. En las siguientes casillas nos piden los datos personales, que son nuestro nombre, apellidos, si somos casados, el apellido de casada. En otra casilla nos aparece solteros o casados. Tenemos que consignar si somos solteros, casados o unidos. Nos aparece el sexo, femenino o masculino. De ahí en la casilla siguiente nos aparece la fecha de nacimiento. Del declarante aparece que tenemos que consignar el número de DPI, dónde fue extendido, en qué municipio y en qué departamento. Nos aparece profesión o oficio, nacionalidad. Nos pide también el número de pasaporte y dónde fue emitido. Si no tenemos eso, lo dejamos en blanco, no hay ningún problema. De ahí nos aparece la residencia, ese lugar donde residimos, donde vivimos. Consignamos la dirección de nuestra casa, aparece el número de teléfono celular, número de teléfono residencial y el correo electrónico. En el siguiente paso nos aparece para qué entidad o ministerio elaboramos. La entidad o ministerio elaboramos es para la institución en la que estamos elaborando. Así como, por ejemplo, yo trabajo para la Contraloría General de Cuentas. Entonces, yo consigno Contraloría General de Cuentas. En la siguiente casilla nos pide la dependencia. La dependencia para mí sería declaración jurada patrimonial, que es en el área que me encuentro de la Contraloría General de Cuentas. De ahí me pide el tiempo que yo llevo de elaborar, que son los años, meses y días. Con signos de los años, meses y días que llevo de elaborar. Luego me pide mi cargo o empleo funcional, que es el cargo que me aparece en el contrato. El funcional es el que yo ejerzo en la Contraloría General de Cuentas. Luego me pide si administro fondos públicos o no. Debo consignar sí o no. Pide también el salario base, que es el salario base, lo que usted gana, lo que usted venga, no sumando las bonificaciones que tiene. Entonces, coloca su salario base, suma todas las bonificaciones y las coloca en bonificaciones. Y luego consigne si maneja fondos públicos o no. Como estamos hablando de la primera declaración jurada patrimonial, debemos consignar la fecha de toma de posesión, que es la fecha que nos aparece en el contrato que tenemos, que fue el que nos extendieron. Luego, nos aparece en otra casilla si trabajamos en otras entidades del gobierno. Debemos consignar la entidad para la que trabajamos, el tiempo que vamos de trabajar, el salario que tenemos. En el siguiente punto, nos aparecen los datos del cónyuge para las personas que somos casadas. Nos aparecen los datos del cónyuge, que son los datos personales, sus nombres, apellidos, sexo, fecha de nacimiento, el número de DPI y dónde fue extendido, en qué departamento y en qué municipio. Nos pide también su número de identificación tributaria. En la siguiente casilla, nos habla si tenemos alguna participación. Uno nos habla de los hijos dependientes, los hijos que dependen de nosotros. Tenemos que colocar el nombre, los apellidos y fecha de nacimiento. En la siguiente casilla, nos habla si tenemos alguna participación en alguna empresa. Nos pide el nombre, el monto que tenemos de la empresa, la acción que tenemos en la empresa, el puesto que manejamos en la empresa y lo que devengamos. Al final del formulario, nos aparece una casilla donde aparece la del cónyuge, declarante e hijos. Eso es lo que devengamos en el año anterior, no lo que estamos devengando en este año. Debemos poner el dato del año pasado, que fue lo que trabajamos, el estimado de lo que nos ingresó, ya sea del declarante, el cónyuge o hijos dependientes. En la parte de atrás del formulario, nos habla de los activos, del activo y del pasivo. En el activo, son las cuentas que poseemos, lo que tenemos a nuestro nombre. El pasivo son las deudas. Podemos ver en el formulario que dice, acreencias son las personas que nos deben. Entonces, en el desglose del anexo, porque tenemos que tener un desglose de anexo, ya pueden ser en hojas blancas o pueden bajar de la línea. En la página de la Contraloría tenemos en línea también ya los anexos. Donde dice acreencias son cuentas por cobrar, son personas que nos deben a nosotros. Entonces, en el anexo consignamos, a mí, Juan Pérez, me debe 50 mil quexales, y lo coloco en el anexo, el total lo coloco en el formulario, en acreencias. Luego vamos a alhajas. En alhajas tenemos que dividir oro, plata, platinio y piedras preciosas. En el anexo desglosamos. Yo tengo una cadena de oro con un valor de 2 mil quexales, por un ejemplo. Por ejemplo, una cadena de oro por 2 mil quexales, un anillo de oro 14 por mil quexales, y sumo todo lo que tengo en joyas. Coloco en mi columna del declarante, porque yo soy el declarante. Si mi cónyuge tiene también joyas, coloco en la columna de mi cónyuge el total de las joyas y el desglose en los anexos, igual de los hijos dependientes. En bancos, nos aparece la casilla de bancos y abajo nos aparece nacionales y extranjeros. En los bancos nacionales son las cuentas que poseemos a nuestro nombre de donde tenemos nuestro dinero. Entonces, si yo tengo varias cuentas bancarias, en varios bancos coloco el nombre del banco, el número de mi cuenta bancaria y lo que poseo al día. Sumo el total de todos los bancos y coloco el total en el formulario. En el formulario van todos los totales. De ahí nos vamos a biblioteca. En biblioteca son todos los libros e enciclopedias que yo tengo que me pertenecen, ya sea que estén a mi nombre o sean de mi cónyuge o de mi hijo dependiente. Por eso está la casilla para cada cosa y la columna de cada uno. Sumo una enciclopedia océano-pacífico con un valor de 1,500, un libro de medicina con un valor de 350. Desgloso en los anexos todos los libros que tengo, hago un total y el total lo consigno en el formulario. También nos aparece homenaje de casa. En el homenaje de casa tengo que desglosar yo lo que tengo en mi casa, por lo menos en mi habitación. Una cama aquí con un valor de 2,000 quetzales. Un closet con valor de 3,000 quetzales. Y voy sumando todo lo que tengo en mi dormitorio. Entonces, consigno dormitorio, desgloso todo lo que tengo en el dormitorio, le doy su valor unitario a cada cosa que tengo, pongo la suma, así me voy al homenaje de la sala. En la sala, muebles de sala, tienen un valor, tengo una pantalla, una plasma con un valor y voy consignando todo lo que tengo en la sala y sumo también el total. Lo mismo, me voy a cocina, sumo lo que tengo en la cocina, lo que creo que tengo de valor, lo sumo el total y hago el total de homenaje de casa, sumando lo que tengo en la cocina, en el dormitorio o en la sala y lo consigno ya en el formulario. En vehículos, vamos a semovientes, semovientes son el ganado, vacuno que tengamos o porcino. En el anexo va a ir desblocado, tengo tantas cabezas de vacuno o de porcino con un total, el total lo consigno también en el formulario. Nos vamos a vehículos. Si tengo varios vehículos, debo consignar en el anexo todos los datos de la tarjeta de circulación, sumo el valor de todos los vehículos que tengo y lo coloco en vehículos. Vamos a bienes inmuebles. Bienes inmuebles son los terrenos que tenemos urbanos y rústicos. Ya si son urbanos, tenemos que consignar finca, folio y libro, dirección del inmueble y el valor del inmueble. El valor del inmueble lo colocamos en la columna si el inmueble es mío, del declarante, de mi cónyuge o de mis hijos dependientes. En rústicos solo debemos de colocar la dirección donde se encuentra y el monto del rústico. Nos vamos a creencias del pasivo. El pasivo es las deudas que yo tengo. Nos aparece en la casilla bancos y en el desglose nacionales y extranjeros. Si yo tengo un préstamo con algún banco, coloco en el anexo pasivo crédito en banco, banrural, coloco el número del crédito y el monto que debo. Si debo en ban tramo, banco de los trabajadores, el número de crédito y el saldo que tengo, sumo el total del saldo y lo coloco en bancos nacionales. Si fuera con un banco extranjero, lo colocamos en bancos extranjeros. Vamos a casas comerciales. Casas comerciales son todos aquellos almacenes donde compramos cosas a crédito, que son donde aplica Max, la Curazado, el gallo más gallo, si voy yo y adquiero algo al crédito. Entonces, lo consigno en mis anexos, compré en tiendas Max una lavadora por un valor de 3,500 quexales en el anexo y el total lo coloco en el formulario. Nos vamos a personas individuales. Si yo le debo algo a una persona o tengo una deuda con la persona, coloco yo le debo a la persona Juan Pérez un monto de 30,000 quexales, lo cual lo voy a pagar en plazos de un año y coloco los 30,000 en el anexo. Ahí lo desgloso y lo coloco en el formulario. Luego procedemos a colocar firma y la fecha que vamos a ingresar en nuestro formulario. Si podemos ver en nuestro formulario, dice que no podemos alterar el formulario. Si nos confundimos, no podemos tachar o manchar el formulario. Tenemos que testar. ¿Cómo testamos? Testamos, ponemos testado dos puntos, omítase lo que queremos omitir, coma, colocamos lo que queremos que se lea, léase. Eso es para la primera declaración jurada patrimonial. Ahora les voy a hablar de la ampliación. La ampliación, como les decía, se hace cada principio de año en enero si adquirimos un bien o una deuda mayor a 50,000 quexales. Entonces, en el formulario nos aparece en la casilla donde dice NIT. Colocamos nuestro NIT. Ahí aparece también en la casilla donde dice registro. El registro es el número de registro que tienen en la Contraloría General de Cuentas. Si lo saben, lo pueden colocar. Si no, lo dejan en blanco y nosotros lo colocamos. Aparece donde tenemos que consignar nuestros datos personales, que son nuestros nombres, apellidos, para las personas que somos casadas, nuestro apellido de casada. En otra casilla aparece casada o soltera. Consigna si es casada o soltera. Aparece el sexo, femenino o masculino. Nos pide la edad que tenemos. Debemos de colocar también el número de nuestro DPI. Donde fue extendida, en qué municipio y en qué departamento. Nos aparece también en la siguiente la identidad donde elaboramos. Aparece también residencia, que es donde vivimos. Como ya les había explicado, en la casa donde viven ponen dirección. El número de casa aparece el número de teléfono residencial, su número de teléfono celular y el correo electrónico. De ahí ya nos pide los datos de la institución para la que elaboramos. Entonces, colocamos el dato de la institución donde elaboramos, la dependencia donde nos encontramos. Nos pide también correo electrónico, nuestro cargo funcional y nuestro cargo según contrato. Nos pide también presentar nuestra remuneración, que la remuneración es el salario base que nosotros tenemos. Nos pide la fecha de la toma de posesión. Entonces, si adquirimos un bien, que fuera un bien inmueble, pongo yo, adquirí un bien inmueble con un número de finca, folio y libro, con un valor, el valor estipulado que nosotros sabemos que está en el valor comercial. Si adquirí una deuda, coloco adquirí una deuda en el banco X con el número de crédito por un valor y el valor de lo que yo he adquirido. Firmamos el formulario, le adjuntamos fotocopia de DPI y RTU y ya lo podemos ingresar. Les voy a hablar del cese de cargo. El cese de cargo es el mismo formulario que usamos para la primera declaración jurada patrimonial, porque aparece en la casilla donde dice entrega de cargo. Entonces, hacemos el mismo procedimiento. Llenamos con nuestro número de NIP, ponemos un chequecito en entrega de cargo y empezamos a llenar ya los datos que nos pide, que fue como lo expliqué en la primera declaración jurada patrimonial, que nos pide los datos personales, que son nuestros nombres, apellidos. Si somos casados, consignamos el apellido de casada. Nos pide nuestro... Consignar el número, la dirección que es donde residimos. Ya nos pide después los datos de donde elaboramos, que es como les expliqué en la primera, la dependencia. Nuestras bonificaciones. Nos pregunta si manejamos o no fondos públicos. De toma de posesión. Aquí sí debemos de consignar la fecha de toma de posesión, que fue cuando aperturamos, y la fecha del cese o entrega de cargo. De ahí nos va pidiendo lo básico que les dije en la primera declaración. Que si pertenecemos a otra institución pública, qué institución, de cuánto tiempo llevamos de elaborar, y cuánto devengamos ahí. Nos pide los datos también del cónyuge, que son los datos de nombre, apellidos, fecha de nacimiento, número de EPI, dónde fue extendido, municipio y departamento. Nos pide la dirección del cónyuge. Nos pide también los datos de los hijos dependientes, que son los hijos que dependen de nosotros, que todavía están a cargo de nosotros. Colocamos los nombres, apellidos y fecha de nacimiento. Nos pide también si tenemos participaciones en otras empresas. Ahí nos pide el nombre, cuánto devengamos de ahí, qué porcentaje tenemos en la empresa, y qué puesto tenemos en esa empresa también. Bien, al final nos pide lo que nosotros recibimos en el año. Aquí sí ya tiene que ser desde que empezó a elaborar, que nos consigne hasta la fecha que terminó su contrato. Tiene que sumar el salario mensual por los meses que trabajó y lo consigna. En la columna del cónyuge lo que ingresó en ese año de su cónyuge o sus hijos dependientes. En la parte de atrás del formulario es lo mismo que llenamos en la primera declaración patrimonial. Como les expliqué, está la columna del declarante, cónyuge y hijos dependientes. Nos aparece a creencias que ya les expliqué, son las deudas que nos tienen a nosotros, ya sean a nosotros, a nuestro cónyuge o a nuestros hijos dependientes. Las alhajas, como les expliqué, hay que separar oro, plata, platinio y piedras preciosas. Para el desglose del anexo, los totales los consignamos en el formulario y en el anexo tiene que ir todo desglosado. Bancos, si son las cuentas nacionales, como les había explicado, ponen el nombre del banco, el número de su cuenta y lo que poseen a la fecha. Y así nos vamos en cada uno de los otros espacios que tenemos. Ponemos el total del activo y lo consignamos en el formulario. Vamos a las acreencias del pasivo, son las deudas que tenemos. Las acreencias del pasivo nos aparece también la casilla de bancos y desglosado, bancos nacionales, internacionales. Si yo tengo una deuda con el banco, consigno de qué banco, el número de crédito y el monto que debo. Si son de varios bancos, consigno los nombres de varios bancos con los números de crédito, hago la suma total de lo que debo y lo consigno en bancos nacionales. Y así nos vamos llenando todas las casillas. Ponemos el total del activo, pasamos a firmar nuestro formulario, le ponemos la fecha que lo vamos a ingresar y como les repito, no pueden ir tachones ni corrector porque estaríamos anulando el formulario. Tendríamos que testar, como les expliqué, ponemos testado dos puntos, omítase lo que queremos que se omita, coma, ponemos lo que queremos que se lea y se pone léase. ¿Eso sería todo? Gracias por su atención. Astrid. Bien, agradecemos la ponencia de los distintos expositores donde nos resaltan la importancia de transparentar el ejercicio de la administración pública y asegurar la observancia de los estrictos preceptos constitucionales y legales en el ejercicio de las funciones y evitar el deshidro de los recursos, bienes, fondos y valores públicos en perjuicio de los intereses del Estado. Bien, vemos que dentro del chat nos hacen mención de cómo pueden obtener el formulario de participación. Está circulando un enlace que solo a través de este enlace y del registro de sus datos se les hará llegar la constancia de participación. Por lo que sí es muy importante de que registren sus datos ya que si nos envían vía correo electrónico una dirección no se va a poder hacerles llegar el formulario de participación. Se abre el espacio de preguntas que nos han hecho llegar amablemente los participantes. La primera dice de la siguiente manera. ¿Qué hacer cuando no se puede cumplir con la fecha de la declaración jurada patrimonial porque no se cuenta con contrato ya que somos una gran cantidad de trabajadores de la USAC? Astri, disculpe, no le escuché la pregunta. ¿Me la podría repetir? Claro, con gusto. La pregunta dice de la siguiente manera. ¿Qué hacer cuando no se puede cumplir en fecha con la declaración jurada patrimonial porque no se cuenta con un contrato ya que somos una gran cantidad de trabajadores de la USAC y ese es el problema? Bueno, buenos días. Para empezar, todos sabemos que las máximas autoridades de cada institución son los responsables de poder darnos la documentación en tiempo, en los plazos establecidos. Entonces, lo que necesitamos es una constancia laboral de cuándo nos va a iniciar el contrato y cuándo va a finalizar. ¿Para qué los contratos? ¿022, 021 o 031? Para poder presentar nuestra declaración jurada en el tiempo correspondiente. Bien, muchas gracias. La siguiente pregunta. Si se mantienen las condiciones de la declaración jurada anterior, ¿es necesario hacer una nueva actualización? No. Recordemos que la ley de probidad solo habla de ampliaciones. Las actualizaciones es otro proceso administrativo que lo tiene contemplado la Contraloría General de Cuentas que es para actualizar datos. La ampliación es para cuando hay un incremento en sus activos o pasivos. Bien, muchas gracias. Continuamos. Cuando se habla de salario mensual, ¿cómo se debe interpretar este? ¿Como salario mensual o salario nominal? El salario nominal. Se interpreta como un salario nominal. Muy bien. En zona 13, ¿cuál es el nombre de la oficina donde puedo adquirir el formulario de ampliación? Para todos nuestros, todas las personas que se han conectado, les quiero informar. Los formularios de ampliación están a disponibilidad en la quinta avenida 995 de la zona 1. Y en zona 13, lo pueden adquirir en tesorería. Es completamente gratuito. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué sucede si no se hace la declaración jurada? En el artículo 22 de la ley de probidad establece el plazo de 30 días. ¿Qué pasa si nosotros no cumplimos con lo que establece la ley de probidad en el artículo 22? se le computa una propuesta de sanción que está regulado en el 39 penúltimo párrafo de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. entonces le genera una propuesta de sanción que es el 100% de un salario. Muchas gracias. La siguiente pregunta. En el caso de que una propiedad sea trasladada por disolución de matrimonio, ¿es necesario actualizar la declaración jurada? Son casos que se tendrían que ver, por ejemplo, si esa propiedad o ese bien inmueble fue adquirida por las dos personas en su momento que estaban casadas y se van a separar, hay que ver qué les corresponde a cada persona y eso se tendría que hacer por medio de una ampliación en el mes de enero de cada año. Bien, muchas gracias. La siguiente pregunta. Quisiera solicitar la amable colaboración ya que me surge esta duda. ¿Manejo fondos públicos? Hay personas que sí directamente manejan efectivo, pero también hay personas que tienen el manejo de inventarios y activos fijos. ¿Qué corresponde en estos casos? Recordemos que la responsabilidad o para efectos de la ley de probidad no sólo el manejo de fondos públicos quiere decir efectivo. Por ejemplo, todas aquellas personas que tienen bajo resguardo bodegas encargados de inventarios que autorizan la salida o dan de baja están obligados a presentar declaración jurada por el manejo y administración de fondos públicos. en este caso tendría que presentar su declaración jurada el encargado o jefe de inventarios. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿La ampliación se puede realizar en las sedes departamentales? Sí, en todas las sedes departamentales les pueden ingresar. No hay ningún problema. Sólo tienen que adjuntar su fotocopia de EPI y RTU. Y aquí con cita. Y tienen que solicitar su cita en línea ya que ahora estamos trabajando por citas. Muchas gracias. La última pregunta. Si mi esposo ya hizo su declaración jurada ¿por qué él trabaja en una entidad de estado y ahora me toca a mí hacer la declaración jurada o debo mantener únicamente la de él? No. Tendría que hacer también la declaración jurada de ella ya que el cónyuge está declarando donde elabora y elabora en otro lugar entonces tiene que hacer su declaración jurada patrimonial. Bien. Son todas las preguntas que tenemos por ahora. Agradecemos la participación. Seguramente vamos a tener muchas más actividades de este tipo porque es un tema que sí interesa bastante a toda la población. Pues bien, como punto final de nuestro programa tenemos las palabras de cierre a cargo del señor Arnaldo Jorge Vázquez. Así que lo escuchamos, el tiempo es suyo. Gracias, Eunice. En nombre del señor Contralor General de Cuentas, doctor Edwin Humberto Salazar Jerez, les damos las gracias a esta conferencia virtual intitulada Declaración Jurada Patrimonial. Como les comenté al principio, en el marco del año de la ética de la probidad, vamos a continuar con esta serie de eventos y de programas, esperamos su asistencia, pero sobre todo que llegue el mensaje. Así que son bienvenidos y muchas gracias estimados participantes del sector público y cualquier persona que tenga interés en los temas. Gracias a los expositores, gracias Eunice y gracias al productor. Hasta pronto. Bien, pues no olviden registrar su participación en el formulario y así también hacernos saber qué les pareció este evento. Hemos llegado hasta el final. Muchas gracias por su atención y seguramente nos estaremos saludando en una próxima oportunidad. Bendiciones, feliz día. Gracias. 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 Gracias.